El Maquiavélico Una soltura en esa cintura y sube la temperatura Esa tal lorota en la vía súper encendida Pa' que ve flotar y va quedarse por la mía Lézate piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a haber pelea ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Lézate piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a haber pelea ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza La solturo está y suda suda A to' va que va, no le importará Se vio un shot de cuena que la hizo estallar Se vio un shot de tequila, muela muy kneel Junto a sus amigas y en parte a mal cantidad Echando vacilando a la manga o ella Renaissance hat ripique donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a haber pelea ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Bon' la cabeza Y esa te piche donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú llegues a nico, vos vas a ver pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vuelta la cabeza Está escuchando, Mackie Ranks, Don Omar, D.O. King, los mejores Ella es la mía, ella es la de ella, centella, presión Dale otra botella, se nota que se faja, gota de sudor le baja Ventaja, tengo logia, ella relaja Dale chiquitita, vete ahora que me voy ahorita Pégate, pégate para sentir tu piel suavecita Ahí na' más, va guiarle a la sillita Ahí na' más, voy a hacerle la sillita Y alborotar, y suda, suda A todas que vas, no le importa na' La man de muchacha quiere que el agua haya lanchi Que a mí, nacido en la tierra de gigante Otra nota, pero yo nunca engancho lo cual Otro coñate, y la margarita, y el balance Chiquita como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Chiquita como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Esa tal borota en la de ella super encendida La traje de flota, le va a quencorrer por la mía Con esa nota, esa de piche donde te vea y se luce pa' que Tomás, Mackie Rines Jai Koli Sencillo Somos genio Nativo Music Se te soltaron los indios Sonido Music Gracias por ver el video.